y hola amigos y amigas parceros y parceras como están espero que bien tengan todos un gran pero gran saludo y les deseo lo mejor buena gente estamos aquí en el bus driver simulator vamos a decirnos vamos a echar un viajecito bueno tenemos este skin de rapido choda este skin con vida no rapido choda un excelente skin créditos para desarrollador yo no soy desarrollador solo los usando en esta ocasión así que créditos para el desarrollador creo que es el true y más así que créditos para el amigo vamos a ir a las puertas puertas quiere sí con puertas bueno vamos a aprender este momento ahorrar este bello camión este bello este bello bus se escuchó bonito el sonido interior bueno esa noche siendo lesimosamente ahorita mirale si puedo si puedo pasar por un por una estación de gas no la salida es para atrás güey yo pensé que era para adelante no creo que para donde también hay salida vamos a ver así para acá adelante también hay salida vamos a tirar direccionales de una vez bueno ahí se me ofrece en rojo ahí viene vamos a esperar a que nos cambie el semáforo bueno gente de pronto si el vídeo se corta en listo ya cambié el semáforo y ya se hizo de noche si el vídeo se corta en las cargas de mapa lo siento por eso es que no sé por qué pasa sucede esto creo que necesita algo full bueno vámonos let's go let's go gente let's go bueno yo no les dije por dónde íbamos porque les dejé el letrerito aquí afuera entonces vamos desde urbelandia hasta ay 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 esperen me indicó direccionales esperen yo volteo para aquí ya les ya volvemos a retomar el tema lo que les venía diciendo sino que esto de veces sale como en la carretera te paga por la tierra o algo así ya está 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 no sé si no no estos estos vídeos no sé están como empañados me parece a mí bueno saludos para ves que saludos oigan me empieza a mí entonces vamos desde urbelandia hasta sorocaba ay vamos a frenar un poquito porque como que se me empieza a laguear bueno activaría las luces pero vean como se ve bueno ahí está el skin aprecien el skin de rey dorado el rey dorado rápido si en cual salida de que pongan varios buses del heavy bus aquí les pasaré los skins del heavy bus para el google pero los skins que ya desarrollé anteriormente para el heavy bus se los traigo para acá ya que no hay mucha diferencia son muchas las similitudes que hay en la compatibilidad de skins en ambos juegos uy no eso se puede espera 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 no frena hasta miércoles no freno ya me voy a volcar aceleraremos antes de que nos volquemos es que listo ya ahora le frenamos así ven o sea que voy a poner esas luces voy a apagar esa vaina voy a apagar esa vaina voy a oscuro el bus el bus el bus el bus el bus oscuro oscuro oscuridad total bueno me tengo que ir adaptando a la accesibilidad que tiene esto no es ni mucha ni muy poquita o mejor dicho después lo configuro un poquito oiga yo no sé estos vídeos porque se ven así tan empañados como un poco de nieblina un poco de nieblina densa pues yo sé que en el juego es eso pero aparte de eso también es así cuando nos sople viento también es igual pero a los lados no es la mitad de frente sino por los lados oiga venga yo yo pienso ya que me puse a pensar esta vaina el interior del bus suena así o es el viento el juego así como un sonido como un efecto de viento o el bus suena como un viento ni idea parce creo que es el bus pero tremenda calidad tremenda calidad ese sonidito con con estos frene 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 parce con estos vídeos empañados tremenda calidad vaya casi ya me iba por el volado ese ya me iba por allá abajo bueno va adelantando un carro que adelante pues rápido listo oiga esto es esto es rota dos carriles yo que hago encontrar vida parce vamos a ver si nos podemos ir metiendo en nuestro carril aunque no hemos encontrado carros que vengan de venida no todos van de o si todos van de ida oigan hay una estación de gas parce para yo voy a poner esto a descansar así y amanece no sé pero a mí no me gustan tanto los viajes nocturnos pues no es que no me gusten ni qué cosa sino que prefiero como cuando estoy haciendo ahí el videíto como por el día que vaya llegando yo y se vaya haciendo de noche o que esté de noche y que vaya amaneciendo cuando esté comenzando pero así como que todo de noche no me gusta porque no se aprecia no se no se aprecia muchas cosas no sé qué dije anteriormente yo no sé qué cosa yo no decíamos despacio porque bueno ahora ya nos necesitan despacio porque ya alcanzamos los 50 pero vamos rebajando estamos en los 40 ya a veces cuando vamos despacio no sé por qué no sé por qué pero se va re feo esto para los lados y me trata como de asientar derecho de derecho bueno ahora sí viene un carro de frente ahora sí confirmo que no es doble carril hace un solo sentido si no hay varios si escucho una vaina rara es que tengo hipo hipo hipotenusa hipotendriaca hipotermia hipopótamo son palabras que riman con hipo bueno vamos a ver bueno eso que acabo de decir no me pare muchas bolas ay 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 miren pues miren pues llegamos era para arriesgues que les digo llegamos era para el morro pobre usted está más raspado y apenas estrenando vean en la quita de frente del lado perdón de la izquierda espérame yo me freno de todo para poder volver a echar los cambios porque si no no me arranca y esto ahora sí ah pero es que estamos pasando por el puente bocinazo este bus está bonito 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 este bus bueno una cosita también para los que hayan llegado hasta aquí y se pregunten sobre los skins de los espejos los skins de los espejos pues cambiaron aquí y enebo el bus no son como en el heavy bus eso yo creo que lo expliqué en un video anterior pero para quien no sabe me voy a chocar de frente con un carro y no no se sabe que se hizo el carro solo escuché el sonido vean que belleza de skin que belleza se la rifo se la rifo el parcero que desarrolla este skin oiga y no encontré una jodera gasolinera no encontré una gasolinera que triste historia que triste historia era maría lo único que solicitaba era una gasolinera para echarme un sueño aquí ah listo vean ay joder compa se metió vamos a poner direccional y vamos a entrar la gasolinera creo que la carga de mapa está al frente o no bueno sueño sueño a ver si nos amanece solo falta que dormamos y siga de noche sabina porque estaba tan lejos eso me ya eso me Bueno, sale, sale, roncando, roncando, listo, ahora sí, ya está de día, papa. Ahora, lásimosamente ya se hizo algo de largo el video. Vamos a retroceder, no importa, no importa. Uy, 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 deténgalo ahí, listo, retrocedamos. No, gracias. Aquí con mañita no vayamos a darle un tanque de gas, joder, combustible, porque así nos jodemos. Me jodo yo, me jodo el bus, me jode medio kilómetro a la redonda la gente. Directo. Uy, aquí oyes, ahora sí pueden apreciar muchísimo más este bello skin. Bueno, los que desarrollen también skin y quieran que estén presentes, que salgan presentes. Pues mándenmelos, me los pueden mandar en la descripción. Mantienen los links de mi página de Facebook, por ahí los pueden enviar también. Ahí, ahí, ya la re jodida, miren pues. Es que estos buses son muy grandes, muy grandes. No me entras, excusas, desde que las excusas, los pretextos se hicieron. Todo el mundo ha sacado excusas en la vida. Bueno, pensé que por aquí iba a estar la carga de mapa, pero no. Ojalá que no nos salga carga de mapa, si no nos sale carga de mapa, pues, digamos, hasta el final del viaje. Y miramos cómo hacemos para publicar el video. Ah, la re jodida. Miren, miren pues. Oiga, es que no, se me está tildando, espérenme. Me está yendo con la... Y así, pues, tampoco podemos mucho maniobrar. Listo. No, listo. ¿Quién dijo listo? Más bien... Dos pies atrás mío, porque vean. Así que esto lo había... Como que en unos, en unos laditos. Es lo más de fluido, lo más de bueno. Y en otro empieza a fastidiar, como ahora, miren. Va todo la guía, no sé. No me deja andar bien. Bueno, pero con la externa, pues, como que le andas bien. Vamos a ver, chale aquí a ver, a ver, amor. Vamos a frenar un poquito en esa corpilla. ¿Cuánto tiempo me quedará? Me faltará. Se suponía que esto iba a ser de Cuatro minutos ¿Qué pasó? Cuatro Cuatro joderos minutos nomás Y miren hasta donde no fue ¿O será que era al contrario? Que los cuatro minutos esos Que estoy diciendo yo Era el tiempo que me daban para llegar No para llegar sino como de tiempo extra Ya se empezó otra vez A joder esta cosa Andar mal Andar como la guía A veces no me responde volante Cuando es no sé por qué Si alguien sabe Dígame Ayúdeme 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 que yo te ayudaré Si alguien sabe Porque a veces no responde volante a tiempo Me dice Porfa Uy vamos re rápidos wey Vamos a frenar un poquito Vean el lago de la izquierda Me gustan las rutas así cuando Salen laguitos y de todo De todo un poquito Lo único que le falta es que le metan vacas Y la mitad de carretera Vacas El pollo La gallina Pileando con el pollo El pastor Arreando las ovejas No mentiras Ya me pasé De más Creo yo Pero si algo así Estaría bueno Estaría bueno Miren pues Vamos a frenarle por aquí Que esta vez es engañoso Estas curvitas Y sobre todo Mi volante Uy carro 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 A la jodida Con este carro wey Quítate Quítate Listo Ahí raspándome La pinturita Rapiocho De reidora Joder Y ahí si no me la paga Ahí si se compra allá atrás Aparte que la llevo bien raspada Por ello es andar aquí De jodero Vamos 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 Listo Listo Oiga Que cosa más larga Que cosa más larga Yo jodaba Que aquí Hay tiempo que ha pasado Ya vamos a haber llegado O con mala suerte Ya hemos tenido Una carga de mapa Por ahí Hemos tenido buena suerte De que no nos hemos encontrado Ninguna carga de mapa Porque una carga de mapa Me tumba el vídeo Me lo tumba Inmediatamente Y una de Me toca a mí Detenerlo Antes de la carga de mapa O que la carga de mapa Me lo detenga Y me lo dañe Y experimento que repara Y eso queda todo re feo Cuando se repara Queda desincronizado Vamos 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 a 40 40 50 Y subiéndole Vamos pues por los 60 Vamos a ver cuánto Agarramos 60 Y 70 70 70 70 70 Y 70 Y vean cómo se oye Se oye a todo Y 80 El máximo que es permitido Y ahora vamos a bajarle un poquito Porque creo que por aquí Algo sucede Ah Y aquí hay una carga de mapa Creo yo Ay sí Bueno amigos Y amigas Parcelos y parceras Espero que les haya gustado Nos vemos en lo próximo Hasta la próxima Que se ve muy bien Pues Esta carga de mapa Lo más probable es que Me joderé Videé Hombre Vamos a irnos brillando Por aquí Señora gente Disculpe Vamos a ver Bueno los que quieran salir Salgan Salgan Ahí si nadie sale Nadie me hace caso Ahí si nadie sale Tienen problemas con la ley La ley La ley Y el orden No sé dónde escuché eso Creo que en la televisión No sé de qué sea Pero Salió apenas aquí Mira qué belleza Vamos a adentrar un poquito Vamos Un poquito Listo Apaguemos Vamos a estar Retrimitentes Como llamen Estas cosas Listo No me echas Como llamen Sino que hay veces Yo por decir rápido Las cosas Las digo A la jodera Y se me Si estáis siguiendo El bus Me ya se estrelló Con el cosa Bueno 17 minutos 30 Para que llegue Quién sabe Lo que anda Diciendo La gente Por ahí Uy Esto Que se vacío Allá dentro Que Bueno gente Nos vemos En el próximo Otro próximo Que estén Muy bien Espero que Les haya gustado Recuerden Tengan todos Un gran Pero gran Saludo Y les deseo Lo mejor Se pueden pasar Por los canales Amigos Que están En la descripción Así que También los invito Al canal Si no están Suscritos Los invito Al canal Y también Los invito Al canal Playficación Y más Si tampoco Están suscritos Por allá Así que Bye Hasta la próxima Hasta la próxima